hola qué tal art suscriptores hola qué tal coleccionistas hola qué tal a toda la gente que ve los vídeos de art sus colector y bueno 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 pues aquí estamos nuevamente para un nuevo vídeo y bueno en esta ocasión te voy a traer esto esto que son las galletas de que los que traen los spinners porque bueno por ahí un suscriptor me dijo por qué carajos no haces otro vídeo de las galletas de que lo que si es suscriptor se llama jesús miranda garcía y bueno jesús bueno pues a tu petición vean aquí ya te traje seis paquetes más para tratar de emplear esa esa colección que ya tengo aquí vean aquí tengo una pequeña colección de estos spinners vean aquí la tengo y bueno voy a tratar voy a tratar de ampliar esa tremenda colección y bueno pues aquí estoy tuve que conseguirlos ahí en el oxxo porque en realidad en las tiendas ya es difícil conseguirlos ya incluso ya ni los conocen pero bueno pues aquí ya te los traje y espero espero con esto haber pagado tu solicitud estamos de acuerdo bueno pues qué les parece si iniciamos con este con este vídeo bueno pues vamos a comenzar vamos a comenzar aquí tengo mi platito para bueno vaciar ahí las galletitas y bueno ojalá tengamos suerte y en todos en todos los paquetitos bueno pues me salga por lo menos por lo menos un spinner porque de verdad que cuando no salen hijo de su madre pues verdaderamente si sufro sufro bueno pues vamos a ver vamos a ver qué pasa con esta pues esta es nuestra primera nuestra primeras galletas ven aquí tenemos al tigre toño bastante bien preparado ahí que creo que el próximo año ya no aparecerá hermano ya no aparecerás pero bueno esperemos a ver qué sucede y bueno vamos a ver vamos a abrirle vamos a abrirle y bueno 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 y hay spinner o no hay spinner si hay spinner vean ahí está ahí tengo mi spinner vean hijo de su madre vean este es el tucán son el tucán vean qué bonito verdaderamente están bastante chulos a pesar de que están bastante sencillos estos spinners hay perdón están hermosos hermosos vean este es como el que tengo aquí es el rojo vean ahí pero obviamente cambiando el color si se ve totalmente diferente bien están bastante bonitos bastante chulo si tú tienes la oportunidad de conseguir pues esto seguramente pues te van a gustar y lo único que no me gusta es que pues las galletas ya vienen bastante trituradas bastante feas pero bueno ya no importa ya no importa el chiste es el spinner es el que estoy buscando y ese es el chiste estás de acuerdo bueno pues vamos por un segundo y bueno vamos por este con el tucán sam de frutillops galletas que lo que sí bueno vamos a ver si tú me das otro spinner empezamos bastante bien empezamos con el primero y si nos dio entonces vamos a ver el segundo a ver a ver a ver el segundo el segundo si trae no trae no trae no trae no manches no manches no manches a ver no trae spinner no trae spinner por qué no trae spinner no puede ser no puede ser me quedaste mal vamos para allá vamos para allá hijo de su madre ya perdí un spinner espero que en una de esas traiga dos porque si no pues ya habré perdido un spin nada a ti ya no te voy a abrir vamos a abrir este a ver vamos a abrir a este que tú sí 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 me vas a dar si me vas a ver déjenme sentir a ver si tiene aquí aquí está ahí está ahí está el spinner aquí está o sea que tú sí traes a ver vamos a ver vamos a ver ah vean lo que les dije vean lo que los dije y bueno este es el de toño vean el tigre toño vean ahí bastante bonito bastante precioso que sigo decepcionado de que no saqué spinner en el anterior bueno pues ahí está ahí está nuestro spinner ojalá y en una salgan dos de veras que sí porque pues hijo de su madre para recuperar ese que no salió hay que recuperarlo hay que recuperarlo y bueno 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 pues ahí está y vamos a abrir uno más y luego nos vamos a los saludos estás de acuerdo bueno a ver uno de melvin aquí tengo uno de melvin bien aquí está este sí está bastante flacote a ver aquí está aquí está aquí aquí está bueno vamos a ver vamos a ver hermano a ver y exactamente bien ahí está nuestro spin y este es de melvin bien ahí precisamente es de melvin vean aquí bastante jovencito bien bastante chavalón el hermano aquí bien está bonito está bonito como no que no está bastante padre y bueno pues ahí ahí lo tenemos y bueno vamos a vaciarlo vamos a vaciarlo y bueno pues de cuatro aperturas que hemos hecho solamente tenemos tres espinas vean solamente tres hijo de su madre aquí falta otro ven aquí falta el otro pero bueno pues ya no nos dio ese de el tucán que fue el que nos falló pero bueno no importa no importa y bueno qué les parece si vamos a los saludos vamos a saludar a las personas que nos comentaron en el vídeo anterior estamos de acuerdo bueno pues vamos vamos a empezar con estos saludos y el primero que voy a mandar es para m collector un canal que bueno pues por ahí nos está apoyando y además te agradezco el saludo que me mandaste en tu vídeo m collector muchas gracias hermano el siguiente es para clean eastwood sargento mayor que siempre nos está apoyando aquí pues muchas gracias sargento el que sigue es para torres hernández oscar que también está ya se está manifestando aquí ya está siendo presente oscar el siguiente es para jesús miranda que precisamente es el que nos pidió este vídeo de las galletas de kellogg's el siguiente es para carlos lagos que también está al pendiente el siguiente es para peridot que es un canal de inglés supongo un canal de inglés que pone ahí cositas en inglés y bueno pues un saludito peridot el siguiente es para lalo torres que también siempre está aquí con nosotros y el último que tengo es para el canal de soy gerard que también va a ser un canal bastante importante bastante bueno bueno pues todos los canales que me comentan aquí son muy buenos así que pues si tienes la oportunidad de darte una vuelta por allá y con ellos bueno bueno pues también te puedes suscribir ahí con ellos estamos de acuerdo bueno y bueno pues antes de seguir con nuestras aperturas vean lo que les traje bueno pues conseguí este que es él dice la promo funk y bueno dice por 12 pesos un producto sorpresa dice dulce gomas bimbo barritas panditas con equipo y bueno 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 esto bonito y bueno aquí no sé qué tanto trae vean ahí pues yo en realidad a mí me gustaría que sacara figuras mito no sé otra colección de figuritas ahí en vez de los productos porque bueno estos productos pues los puedes comprar tú aparte pero bueno porque no sacas otra otra promoción de figuras ahí ni tú traer algo más no sé pero bueno vamos a abrirlo vamos a abrirlo y vamos a ver qué pasa con esto a ver a ver a ver a ver y bueno vamos a sacar a ver qué fue lo que me gané y bueno pues me gané me gané vean aquí vean aquí pues me gané un bubulubu vean ahí está el bubulubu precisamente en el vídeo de ayer mostré un bubulubu dar y bueno pues aquí está un bubulubu mini que también están bastante ricos bastante deliciosos pero bueno pues ahí está y obviamente pues este anito me lo tendré que devorar en la noche estás de acuerdo bueno pues aquí los voy a dejar aquí voy a dejar mi premio y vamos a seguir con nuestra apertura de las galletas estás de acuerdo bueno pues vamos vamos a terminar con esta apertura vamos a terminar y bueno 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 pues a ver voy a abrirte así te voy a tener otra vez confianza voy a volver a confiar en ti hermano porque me fallaste me fallaste a ver bueno bueno vamos a darle ojalá y tengas dos dos ahí para que puedas compensar lo que hiciste estás de acuerdo bueno pues vamos a abrirle vamos a abrirle y bueno 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 a ver a ver a ver a ver a ver y a ver 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 y nada más trae uno vean aquí nada más trae uno que es el del tigre toño pero bueno ya confío otra vez nuevamente en ti estás de acuerdo bueno bueno vamos a vaciar estas galletitas vean galletitas que están bastante deliciosas en la otra vez si las probé y están bastante buenas y vean qué bonitos empaques de verdad que estos empaques si me llaman mucho la atención pero bueno pues vamos por el último vamos por el último espero que no se oiga la música que ya pusieron aquí al lado que está bastante fuerte pues espero que no se oiga pero bueno vamos con este vamos con este que es el del tigre toño por eso es que estoy hablando más fuerte para que no se oiga pero bueno vamos a terminar contigo hermano y vamos a ver qué onda vamos a ver qué onda y bueno 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 que te ha hecho me atiene dos espinas de hijo de su madre vean hijo de su madre bueno a ver a ver a ver aquí están dos espinas vean ya con esto ya ya me recuperé vean aquí está el otro aquí está el otro bien hijo de su madre y son diferentes vean aquí vean los espinas son bastante diferentes perdonen que esté hablando un poquito más fuerte pero es que la música que está aquí al lado está bastante tremenda y bueno bueno pues bueno a ver a ver a ver de verdad que hablo fuerte para que no se oiga nada de música porque de veras que suceden tantas cosas cuando estás grabando el vídeo que bueno pero bueno vamos a ver a ver cuáles fueron los que no salieron recuerden que abrimos seis paquetes y bueno pues en realidad vean no salieron cinco azules vean qué tremendo vean cinco azules y un uno verde que fue el de melvin y bueno pues para evitar toda la música que está aquí al lado bueno pues terminaré este vídeo estás de acuerdo bueno espero me des un like espero comentes y obviamente si me regalas tu suscripción pues qué mejor estás de acuerdo bueno pues yo soy arsus colector y nos vemos nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y y y y y y y y y